¡Cena, mamá! ¡Ya! Proclusión antigravitatoria. ¡Qué cómoda! Anda, y mi voz suena bien, ¿verdad? Así que, como siempre, no... Suenas como un ángel rayado. ¡Ah! Gracias. Creo que empiezo a cogerle el punto. Que conste que esto no es una sonda, así que no me llaméis risonda, ni nada de eso. ¡Vola, ris! ¡Vola, ris! ¡Hay que parar el láser y coger el fragmento de la llave! ¡Oradlas! ¡Vola, escaneo completo! ¡Eso no me suena bien! ¡La sala de control está por aquí! No. ¡Ris, quédate! Esto es una pornoesfera, no una mortesfera. Hay lubricante, música, luz de ambiente... Yo no voy a poder acabar con esas tropas, busca cámaras. En fin. ¡Atención, personal fiel a Maliguan! Quien me traiga el cadáver de un busca cámaras, recibirá un pase de dos horas al panada, que actualmente está en órbita y tiene una fuente de nachos con 25 tipos distintos de queso. Masajes con aceite de Skag durante todo el día y cabinas privadas con nuestros robots de servicio. Discreción asegurada. ¡Aquí no hay nachos con queso, tío! ¡Vale! ¡Necesito recargar! ¡No hombre, no! ¡Nah! ¡Hasta aquí llego! ¡No hombre, no! Vale, mientras que no sea un jefe no tengo que repetir todo, ¿no? Quiero recortar. Y menos mal, porque si no vaya a cañazo. Vale. ¡Vale! 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 Vale. Bueno, creo que es obvio. ¿A ver eso o qué? Eh, un segundito. Sí, cierto. No hace resto. Agüita. Agüita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quería hacer eso. Este es el plan. Vamos a la sala de control a toda hostia. Pillamos el fragmento de la llave y desactivamos el láser. Bien, bien. Chócala. Yo no puedo. Acepta tu destino. ¿Por qué no elegí una mortesfera? Esta pornosfera no sirve para nada. Otra. Tengo una idea. Pondré algo de música. Crear el ambiente. ¡Curro, man! ¡Ey! ¡Bermud Digby! ¡Un clásico! ¡Seguridad! ¡Están en la sala de control de láser! ¡Destruídlos de inmediato! ¡Off! ¡Aaah! Vale, no me tengo que centrar en eso. ¡Vamos! Tío, me cago en tu puta madre. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Tú? Por fin te has despertado. Estabas intentando cruzar la frontera. ¡Puedo con esto! Vale. ¡Francotirador es mi segundo nombre! ¡Sein Francotirador Flint! ¡Ah! No te engañes, Nris. Tus empleados no son como nosotros. Te clavarían un puñal en la espalda solo por un día libre más. Yo al menos te lo clavaría en el pecho. Porque eso es lo que hacen los amigos. Ya casi tengo fijado el Zanara. Necesito protección mientras acabo. A sus órdenes. Escucha, en serio. Algún pez gordo más grande que yo se iba a apoderar de Atlas. Si no era Maliguan, sería Jacobs o Vladoff. Puede que hasta Tedior, por dios. No. 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 ¿Por qué no me ame? Vale ¿Dónde estás? No, 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 no Vale 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 Vale